¡Corre! ¡Corre! Por aquí. Maldición. ¿Qué hacemos ahora? Saltamos. Oh, espera, Sundance. Has perdido la cabeza. Nos romperemos el cuello. Sí. Y si nos atrapan, las arviches se encargarán de eso. Estoy viejo para estas locuras. Vamos. No empieces otra vez con eso. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Salí, vamos a salir de esta, ¿de acuerdo? Siempre lo hacemos. Sí. Y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio tropical. Vamos. Hey, ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Ahí están! ¡Mierda! Bien. ¿Saltamos? Después de ti, amigo. Te veré en el infierno. ¡Yujú! ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando decías que Lazarevich nos llevaba ventaja, ¿no bromeabas? Sí, recibió ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad ha estado en borde de la guerra hace mil por años. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí, bueno. Todo el caos así que pasa inadvertido mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto. ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, sigo aquí. No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nunca. Bien, porque estoy ansioso por acabar con esos payasos. ¿Tienes un mapa? Eh, sí. Nos vemos en el mismo mercado. Todo está bastante tranquilo allí. Bien, entendido. Tengo compañía. Oh, genial. ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso. ¿Sí? ¿Está bien? He estado mejor. Oh, no. Chau. Chau.